Los viajeros han atendido las recomendaciones de llegar temprano y comprar los tiquetes con tiempo para viajar por tierra. Bien, está muy bueno porque todos están viajando, están comprando tiquetes para el pueblo. La verdad me han de comprar los tiquetes hace tres días, entonces no sé, estoy esperando esas unas primas que viajan conmigo. Representantes de las terminales manifiestan un buen funcionamiento de ambas terminales de la ciudad de Medellín. Es muy importante resaltar igualmente el buen comportamiento de los conductores, ya que los días ayer y hoy han salido cerca de 5.000 conductores de la terminal y todos han salido en perfecto estado de alcoholimetría. No ha habido ninguna alcoholimetría positiva, lo que registra el buen comportamiento de los mismos. En lo corrido del mes de diciembre por la terminal del norte han salido 683.000 personas y por la del sur unas 196.000.